Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal de Hunsburg Jarba. El día de hoy vamos a hacer un video actualizado de cómo podemos desbootear una USB o un disco duro que tiene una imagen pregrabada. En este caso tengo la imagen grabada de Windows 11 y quiero seguir utilizando esta USB, no perderla, poder seguir añadiendo información. Yo quiero seguir usando esta USB ya que en algunas ocasiones si quiero añadir algún archivo me dice que no está permitido, que tiene algún candado o simplemente tiene el arranque de la USB. Entonces vamos a ver cómo hacerlo fácilmente. Si nosotros vamos aquí y le damos en formatear y lo dejamos tal cual están nuestros elementos, lo único que va a pasar es que va a borrar toda la información pero va a seguir siendo una unidad boteable o un dispositivo que tiene una imagen precargada. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es ir a donde dice FAT, en este caso vamos a darle NTFS que es cambiar el tipo de sistema de archivos y vamos a darle aquí en tamaño de asignación predeterminado. Aquí vamos a cambiar el nombre con el que queremos nombrar nuestra unidad, le quitamos lo de formato rápido y una vez que está ahí le damos en iniciar. Nos va a lanzar este mensaje, le damos en aceptar, va a comenzar el formateo y puede tardar algunos minutos. Y listo, una vez que tenemos el formato completo podemos ver que acá ya está nuestra USB lista para trabajar. Así que como ven es un proceso sumamente sencillo y fácil con el que van a poder recuperar sus USBs boteadas o sus dispositivos boteados o sus dispositivos con alguna imagen grabada. Si tienen alguna duda, comentario o sugerencia ya saben en la parte de comentarios y recuerden que pueden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para recibir nuestros últimos videos. De nuestra parte sería todo y nos vemos en el próximo video. Un saludo que estén de lo mejor, bye!